bienvenidos al séptimo episodio de minuto de lo que viene a combatir al bicho instituto visita argentinos juniors este jueves a las 19 en la paternal la gloria tiene el deseo de confirmar su recuperación en la liga profesional verde esperanza a la misma hora talleres visita el estadio eva perón de junín para medirse con sarmiento ante el verde la t se juega la última esperanza del campeonato guapo en al verde un par de horas más tarde belgrano choca con barracas desde las 21 30 el pirata quiere reponerse frente al guapo y estirar su racha positiva en al verde excursión al sur racing afronta una extensa travesía por la primera nacional la academia viaja rumbo al sur del país para enfrentar a deportivo madrid este sábado a las 15